Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete de la mañana con ocho minutos, gracias por la sintonía, no lo olviden, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, nos escuchan a través de nuestras frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano, estamos igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es, estamos transmitiendo digitalmente por Facebook Live a través de la fanpage de Radio Sonorama y por Sonorama TV que es el canal de YouTube de nuestra estación, Sonorama TV, así nos encuentran en el canal de YouTube, diversas posibilidades para que usted se conecte con la gran señal nacional. El jurista Eduardo León nos atiende ahora mismo de forma telemática, él patrocina la defensa o patrocinaba la defensa del ex asambleísta Galo Lara Yepes que se benefició la semana anterior de una decisión de un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia que le restituyó el estado de inocencia luego de que había sido originalmente sentenciado a diez años de prisión dentro del denominado caso Quinsaloma. El doctor León nos atiende telemáticamente, doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿cómo está? Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, junto a Belkis Sánchez, vamos a justamente dialogar con nuestro invitado, el doctor Eduardo León. A ver, empecemos primero por los argumentos presentados por usted como abogado defensor y los argumentos que tomó en cuenta el tribunal para dar paso a esta revisión de la sentencia, doctor, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los argumentos que presenté yo en el recurso de revisión, recordemos algo, como bien lo dijiste, el recurso de revisión lo presentamos por Carolina Llanos, pero al resolver el tribunal de manera favorable el recurso de revisión de Carolina Llanos, fue entonces que yo solicité que se analice un beneficio procesal en particular contenido en el actual Código Orgánico Integral Penal en el artículo 652. ¿Cuál fue la prueba que presentamos con Carolina y que, por supuesto, sirvió para que se ratifique la inocencia de Galolara? Se desclasificaron algunos documentos de la antigua SENAI. Estos documentos, pues, detallaban cómo existió efectivamente en el correato persecución a Galolara, a su familia, a Carolina, y que la intención precisamente en ese entonces del gobierno era, pues, involucrar infundadamente a Galolara, que son elementos bastante, bastante graves. Hay un elemento de tipo procesal que fue, sin embargo, el que consideró luego el tribunal de manera decisiva para poder considerar la inocencia de Galolara. Y esta es una sentencia de casación resuelta en el año 2020. Esta sentencia ratificó el estado de inocencia de Gilbert Llanos. Gilbert Llanos era, es, bueno, el hermano de Carolina. Y, bueno, te comento, Fabricio, la teoría del caso de fiscalía, ¿no?, cuando entonces inclusive era fiscal general Galo Chiriboga, es que Carolina Llanos era la autora intelectual del delito. ¿Y cómo llegó ella a los autores materiales? A través de su hermano, que era la persona que entregaba el dinero, y ese dinero era entregado, o ese dinero le pertenecía a Galolara. Es decir, la teoría de fiscalía es que Galolara, como cómplice, fondeaba el delito y le daba los fondos a Carolina para que, a su vez, el hermano de Carolina, Gilbert, entregue a los autores materiales del delito este dinero. Una vez demostrada la inocencia de Gilbert, por lógica, cae la responsabilidad de Carolina, y asimismo, aplicando simple lógica, también debió caer la responsabilidad de Galolara, que es lo que efectivamente sucedió. Eso, a brevísimos rasgos, querido Fabricio. Doctor, buenos días. ¿Qué argumentó la fiscalía en este caso? Porque si bien hubo una sentencia, digamos, a favor de Carolina Llanos hace unas semanas atrás, y esto de alguna manera beneficia en esta ocasión a Galolara, hubo evidentemente oposición por parte de la fiscalía. Y sí, y la acusación de fiscalía se basaba exclusivamente en lo que conocemos jurídicamente como testimonios referenciales o testimonios de oídas. Es decir, se imputó este crimen a las personas que les acabo de indicar porque familiares de las víctimas sobreescucharon, escucharon a terceras personas decir que la intención de Galolara era, pues, hacerle daño a la familia, era hacerle daño al primo de Carolina Llanos. Es decir, no existe y no existió nunca en el expediente, en el proceso, ninguna prueba de carácter directo que vincule a estas tres personas, y por supuesto a Galolara, en un asesinato, porque, ojo, se estaba resolviendo y finalmente se condenó por asesinato, no por amenazas, no por intimidación, que era, de hecho, lo que intentó probar fiscalía durante todo el proceso. Es un caso de Ripley. A través de intentar demostrar una intimidación, una presunta intimidación, se condenaron a personas por asesinato. Es así de simple. Y ojo con esto. Recibí algunos mensajes por redes sociales de personas, entre comillas, indignadas, porque dicen, bueno, ¿quién responde por el crimen? Yo le quiero decir a la ciudadanía que existen tres personas que se encuentran privadas de la libertad, y precisamente por haber cometido este crimen. Eso le va a... Y confesaron. Eso le iba a preguntar, doctor. Justamente eso, casi casi que me leyó la mente, porque esa era la pregunta que le iba a hacer. En este momento, los autores materiales del asesinato están cumpliendo una pena privativa de libertad. Es correcto. Es correcto. Es decir, no es que los únicos procesados y luego condenados en esta causa fueron Garolara y Carolina Llanos. No fue así. No fue así. Existen ya, están privados de su libertad, cumpliendo, si no me equivoco, ahora ya diez años de pena privativa de libertad, los tres autores materiales. Los tres autores materiales que luego ratificaron que cometieron el crimen y que inclusive en ciertas notas de prensa, en entrevistas inclusive que se les han realizado y que también sirvieron de base para el recurso de revisión de Carolina, manifiestan que ellos cometieron la infracción, manifiestan que no tuvo participación y que ni siquiera conocían algunos, ni a Carolina, ni a Garo. Pero, pero, ¿quiénes fueron los autores intelectuales? Porque se entiende que en este caso, originalmente, a Carolina Llanos la habían citado o la habían sentenciado como autora intelectual, como mentalizadora, en contuberio con Garolara. O sea, más o menos así era la cosa. ¿Quiénes fueron los que les contrataron a ellos para que cometan el crimen? Bueno, ahí sí hay algunas teorías, digamos, entre comillas. El crimen de Quinsaloma, recordado porque fue realmente un crimen bastante, pues, brutal, perdón la expresión, ¿no es cierto?, bastante violento. No fue el único crimen cometido en Quinsaloma ese mes. Hubo otro crimen, otro delito de sangre cometido un mes antes y en el que se veía involucrada una persona también, o la familia de una persona también vinculada a la familia de los Llanos, de las nuevas víctimas. Así que lo que se sabe en Quinsaloma, obviamente yo no puedo aseverarlo con prueba, pero lo que se conoce ya en Quinsaloma es que se trataba de una venganza derivado de ese crimen inicial en el que estaban vinculadas las familias de las víctimas y las familias de ese crimen que se cometió un mes atrás. Ahora bien, doctor, nada más para estar claros en cuanto al tema procedimental. Una vez conocida la decisión del Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia, ¿hay alguna otra instancia a la cual, qué sé yo, Fiscalía pueda apelar esta decisión o ahí queda el caso? Y lo pregunto porque se había anunciado por parte justamente de la defensa de Galolara que se pretende iniciar acciones en contra del Estado. Sí, de hecho, del lado de Fiscalía, acciones ordinarias, extraordinarias, en sede judicial no existen, no cabrían más. Por parte, claro, de Galolara, por parte de Carolina, cabe una acción de repetición, si cabe el término, es decir, contra el Estado precisamente por esos errores judiciales y porque la misma ley, el Código Oránico de la Función Judicial, te permite el repetir contra el Estado si es que has vencido o se te ha dado la razón en un recurso de revisión, que es el caso. Como abogado de Galo, sinceramente, si bien después del primero de diciembre, que fue el día de la audiencia, no nos hemos visto, pues me encuentro en la ciudad de Cuenca, lo último que me indicó es que, bueno, a mi regreso analizaremos la posibilidad de empezar o no esas acciones legales. Él también ha sido muy claro conmigo en decir, nunca se trató de un tema de dinero. Él estuvo privado de su libertad cuatro años, ocho meses. Carolina estuvo encerrada ocho años. En el transcurso perdió, inclusive, uno de sus hijos. Si ustedes recuerdan, fruto de agresiones sufridas en la cárcel. Así que yo no dudo que efectivamente hay motivos de sobra para intentar requerirle al Estado algún tipo de indemnización por los errores que ha cometido. Sin embargo, no he conversado aún. No sé si está en la mente de Galo, pero continuar con estas acciones. ¿Y la idea sería demandar en cortes internacionales, en la corte interamericana? ¿Cuáles son las posibilidades que se podrían? Más allá de lo que usted nos explica, no ha hablado con Galo Lara, pero digo, en derecho, ¿qué alternativas a nivel internacional podrían existir para demandar al Estado ecuatoriano, doctor? Yo creo que no hace falta demandar o ir a instancias internacionales, porque tenemos ya aquí una ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, que avala precisamente realizar este tipo de petición. Es decir, no es que nuestra legislación tiene un vacío respecto a la petición de una indemnización o de repetición en contra del Estado en casos de error o en recurso de revisión. Y por lo tanto, si es que lo tenemos en nuestra legislación, lo que corresponde antes de ir a una sede internacional es ir a la sede interna, aquí al contencioso administrativo. Ahora bien, doctor, Galo Lara había sido sentenciado y luego se acogió a esto que se denomina la prelibertad. Con esta decisión de la Corte, digamos, que le restituye el Estado de Inocencia, ¿la figura es, se extingue la pena o cómo es la cosa? Explíquenos un poquito cómo funciona en el mundo del derecho, doctor. Perfecto. Lo que sucedió es que se ratificó el Estado Constitucional de Inocencia de Galo Lara, por lo tanto, se presume que no cometió, pues más bien, se ratifica que no cometió delito alguno y por lo tanto, pues, estos beneficios penitenciarios que venía él cumpliendo, estas medidas para cumplir el régimen de prelibertad, también se eliminan. Es decir, él es considerado ahora una persona inocente, como desde el principio. Después de 10 años, la sentencia original data del año 2011, recordemos. Así que, de hecho, van a ser casi 11 años. Doctor, volviendo al tema anterior, si bien aún no hay claridad respecto de si Galo Lara iniciará acciones en contra del Estado, ¿tiene usted conocimiento de si en ese sentido actuará Carolina Llanos a través de su defensa? Pues, yo tengo pendiente todavía una conversación con ambos. Yo asumiría que esa va a ser la decisión de Carolina. Por supuesto, yo entiendo que también Galo estuvo privado de su libertad y todos sabemos lo que él sufrió. Pero definitivamente, todo lo que tuvo que llevar atrás Carolina es sumamente traumático. Recordemos, ella, pues, sin ningún tipo de indicio. En principio, fue privada de su libertad. La detuvieron sin indicio, sin un debido proceso. Posteriormente, inclusive, conociendo que se encontraba embarazada, estuvo en un centro de privación de libertad, permitieron que sea agredida. Posterior a aquello, no hubo un tiempo adecuado en el manejo de su situación para llevarla al hospital y perdió ese niño que tenía en su vientre. Posteriormente, como le digo, estuvo privada de su libertad ocho años. Y solamente después de ocho años, el Estado ecuatoriano les dice nos equivocamos. Por lo tanto, yo estoy seguro que ambos obviamente tienen buenas razones para poder intentar acciones judiciales, pero definitivamente lo de Carolina es un caso especial, es un caso de estudio. La misma Defensoría del Pueblo realizó un informe para analizar el caso de Carolina y llega a esas conclusiones. Efectivamente, no se siguió un debido proceso y, por supuesto, hubo graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de Carolina. Doctor, en la historia de la justicia ecuatoriana hay casos análogos a través de los cuales, en el caso de Carolina Llanos, luego de ocho años de privación de libertad, en el caso de Galo Lara, luego de cuatro años de privación de libertad, ¿se les haya restituido el estado de inocencia? Hay casos análogos. Sí, el recurso de revisión, por su naturaleza, porque lo que involucra este recurso es que tú, con prueba nueva primero, modifiques todos los hechos. Es decir, que los hechos como se conocieron entonces, ahora, en base a esa prueba nueva, cambian drásticamente. Por lo tanto, es sumamente complejo de que te den la razón, sumamente complejo de ganar un recurso de revisión. Bueno, sin embargo, por supuesto que se han dado casos. Yo conozco algunos casos, inclusive, de personas que estando privadas de su libertad casi por diez años, se les restituyó luego su inocencia en base a recursos de revisión. Ha pasado. No tengo claro, para ser sincero, no conozco yo un antecedente de casos en los que, derivados de un recurso de revisión, se haya repetido en contra del estado y se haya otorgado una indemnización. Ahora, quiero ir más allá, doctor, y quiero pedirle una opinión sobre lo que pasa con la administración de justicia. Yo en lo personal, a lo largo del tiempo, he procurado ser absolutamente crítico de los momentos en los cuales, sobre todo en los últimos 42 años de vida democrática del país, la justicia ha estado atada a las decisiones políticas del poder de turno. Hemos, digamos, en lugar de evolucionar, hemos involucionado, pasamos de la politización de la justicia a la judicialización de la política y luego a la mediatización de la justicia. O sea, términos que terminan, de alguna manera, atentando lo que, en condiciones normales, debería ser un estado de derecho. No tiene presentación y no tiene sentido que la política o que la justicia esté atada a los tiempos de la política. Y esto, por ejemplo, se expresa cuando, por ejemplo, hay ciertas decisiones que se las toma muy rápidamente, hay otras que se demoran años, luz, y que ni siquiera tienen, digamos, algún tipo de fecha cercana para una decisión. Abordemos eso. ¿Qué pasa con la justicia ecuatoriana, doctor? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente, en el Ecuador, pero también habrá que decir en Latinoamérica, la política, la agenda política está muy ligada, ligada estrechamente a la función judicial, a las decisiones jurisdiccionales, por supuesto. No debería ser así, pero le digo algo, y de hecho, aquella década, hablemos del correísmo, definitivamente viene a ser un caso de estudio ahora cuán ligado estaba la administración de justicia, los jueces, a ese régimen en particular. Yo estoy convencido, Fabricio, que lo único que tenía que suceder para que este caso, efectivamente, se nos pueda dar la razón en este caso, es que no tengamos más correatos, independientemente de quién era el siguiente. Muchos de los pasos para que finalmente Galo Lara y Carolina puedan llegar a esta resolución se dieron, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno. Fue a través de Lenín Moreno que se logró conseguir la desclasificación de los documentos de la SENAI, por ejemplo. ¿Sí? Y te digo eso porque si uno lee la sentencia, de hecho Galo en una entrevista dijo algo muy cierto y que de hecho no me apena y es que en principio cuando nos entrevistamos con él en nuestra oficina, en nuestro estudio jurídico, no lo dijimos de frente, pero luego, sí, cuando me hice amigo de Galo le dije no te creí una sola palabra, ¿no? Sabíamos quién eras tú, estábamos convencidos que tú cometiste el delito y ¿por qué? Por la propaganda, precisamente por cómo el correísmo en ese entonces manejaba la publicidad, manejaba la publicidad y la agenda política a través de las sabatinas, a través del control de medios en general y por lo tanto el mismo correísmo se había encargado de sepultar la imagen de Galo Lara y no solamente de Galo Lara sino de una serie de políticos. Por lo tanto, ya de por sí la ciudadanía tenía o pensaba ya de antemano sin analizar un solo documento del caso que Galo Lara era culpable. A mí me bastó, Fabricio, leer la sentencia en 20 minutos y llamarle por teléfono a decir esto es una barbaridad. Es decir, en este caso en particular, como te digo, plagado de presunciones, plagado de testimonios referenciales, evidentemente de índole político, lo único que hacía falta es que dejemos de estar en el correísmo. Permíteme, Fabricio. Sí, doctor. Si bien esta lectura se tiene respecto del accionar durante la época del correísmo, lo propio también bien pudo haber ocurrido durante el periodo de Lenín Moreno, quizá hay quienes sostengan lo mismo actualmente en el actual gobierno. A lo que voy es, objetivamente hablando, ¿es posible pensar en una justicia independiente, independiente del poder de turno? Si hemos venido haciéndolo casi en toda nuestra historia republicana, suena bastante difícil, pero por supuesto que es lo ideal. Y yo realmente espero que algún día suceda esto en el Ecuador, porque lamentablemente es así. No podemos debatir con altura desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, no se puede debatir con ideas, con altura, con ideologías. Tenemos que siempre ver la forma de que uniendo el ámbito judicial con lo legislativo, ver de qué forma pues hacemos un sistema de peso y contrapeso, ¿no? De qué forma beneficia más. De ayudarte en un caso jurídico en particular, en un caso judicial. De aprobarte la ley, pero si te apruebo la ley, entonces te libero una persona. O quizás hablemos del indulto de algún otro procesado. Y eso, por supuesto, no le hace ningún bien a la democracia en absoluto. Doctor, usted nos dijo con esto voy cerrando, nos dijo que desclasificaron unos documentos del SNAI o del SENAI, no me quedó claro, perdón. Es de la ex SENAI. Ya, de lo que hoy es el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica. Exactamente. ¿Qué tipo de documentos se desclasificaron y cuál fue la base jurídica para esa desclasificación, doctor? Bueno, los documentos que se desclasifican en ese entonces ya son más de cuatro años que se desclasificaron, guardan relación con lo que se conoció también como Operación Independencia, entre otras, y que era precisamente la persecución de agentes del gobierno a Galolara, el seguimiento a Galolara. En esos documentos se identifica, para empezar, que se encontraba en una relación con Carolina Llanos, que hasta ese entonces no era conocido. Por supuesto, se lo detalla también, inclusive en palabras, entre comillas, a Galolara, como el blanco, blanco del gobierno. Hemos seguido al blanco de gobierno y sabemos que está en una relación con Carolina Llanos. Sabemos que se está moviendo a tal o cual lugar. Sabemos que está viajando a Panamá. Conocemos que, y este fue un caso también muy importante para el recurso de revisión, detallan ciertas personas, algunas personas, que eran enemigos manifiestos de Galolara y estas personas con récord criminal están en los documentos de la Senaín, que el gobierno se les acerca para poder transar respecto de este caso y que delaten a Galolara en este preciso caso. Esta información es muy importante. Por lo tanto, en este caso en particular, el de Carolina y el de Galolara, no miento cuando digo que se trata de un caso en el que se fraguó toda la prueba. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos para tratar de entender justamente la decisión adoptada por la administración de justicia cuáles fueron las motivaciones para que se le haya restituido el estado de inocencia a Galolara y, claro, jurídicamente lo que se podría venir. Le agradezco por estos minutos, doctor, que tenga un buen día. Gracias Fabricio, gracias Béjiz, buen día, buen día con todos. Gracias al jurista Eduardo León, quien patrocina la defensa del ex asambleísta Galolara Yepes, cuyo estado de inocencia fue ratificado la semana anterior por un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia. Yo digo, y por eso reflexioné en una de las últimas inquietudes con nuestro invitado Belkis, amigos y amigas, al igual que lo hice hace un par de semanas con el tema del 30S. Justicia que tarda no es justicia, perdónenme, no importa cuándo escuchen esto, justicia que tarda no es justicia. Uno, primero, dos, lamentablemente en el Ecuador los tiempos políticos están atados a las decisiones judiciales o viceversa. Las decisiones judiciales se atan a los tiempos políticos. Y esto no es exclusivo de los últimos años. Desde que yo me acuerdo, la Administración de Justicia ha tenido una relación con sus decisiones directa con el poder político de turno. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella justicia que en su momento era ubicada como cercana al Partido Social Cristiano. Los periodistas de mi generación cuando éramos reporteros, él quisiera mucho más joven, creo que todavía no ejercía el periodismo en ese tiempo, pero por ejemplo, esa corte del año 97 al 2004, que fue destituida inconstitucionalmente por el Congreso Nacional, esa Corte Suprema de Justicia destituida por el Congreso Nacional cuando nació la Pichicorte. Esa corte de los periodistas de mi época cuando cubríamos obviamente la corte, las actividades de la corte, la ubicábamos o la dividíamos entre los jueces o magistrados social cristianos con aquellos de la centro izquierda. Había gente de mucho nivel y de mucho prestigio en esa corte, muchísimo nivel y muchísimo prestigio, pero la ubicábamos como gente vinculada a sectores políticos, lo cual es, digo, en condiciones normales, uno no puede pretender que un jurista, que un juez no tenga una afiliación ideológica, sin duda, el problema es cuando esas relaciones ideológico-políticas se traducen por afectos o desafectos en decisiones judiciales. Esto ha pasado siempre, ha pasado siempre. ¿Que está mal? Sí, ha estado mal. Pero no es lo ideal. No, no, no. Evidentemente. Claro, estuvo mal antes, estuvo mal después, está mal hoy y estará mal mañana. Y lo que tú señalabas, o sea, lo mismo, tú puedes decirlo de los 10 años de Correa, de los 4 años de Moreno, de estos casi 7 meses de lazo, anteriormente del tiempo de Gutiérrez, cuando pasó la Pichicorte, y anteriormente del tiempo de Maguat, y antes del tiempo de Durán-Vallén, etc. Tú puedes analizar cada etapa de estos 42 años de vida democrática y te vas a encontrar con pasajes en los cuales el poder político de turno ha tenido una incidencia directa en la administración de justicia. Lo normal debería ser que la justicia sea lo suficientemente independiente para que casos como el de Galo Lara o como el del 30S, que además, para mi gusto, ha tardado demasiado tiempo. No puede ser que hayan pasado 11 años y que siga siendo una herida abierta, una herida abierta, llena de presunciones, de odios, de animadversiones. Ya. En un mundo ideal, estos casos, deberías tener una justicia lo suficientemente independiente, seria, responsable, transparente, que lo que se haya decidido en uno o en otro sentido esté seguro que está pegado a derecho. Tal vez, insisto, soy demasiado idealista cuando digo esto. Y este es el Ecuador. pero creo que nosotros como sociedad tenemos que trabajar a eso, a buscar una justicia real, una justicia que de verdad sea impartida sin temor ni favor y muy lejos del poder político, Héctor. Una verdadera independencia de funciones, en todo caso, que, dada la lectura que tú bien haces, resulta hasta utópico, ¿no? Claro, claro, te digo, con una verdadera justicia independiente, tú no tendrías dudas, por ejemplo, de la decisión que acaba de adoptar el tribunal en este momento, el tribunal de revisión, o no hubiese tenido dudas de la decisión que en su momento adoptó el otro tribunal, o no tendrías dudas de las decisiones que adoptó en su momento en un tribunal por el caso 30S o el tribunal de revisión hace pocas semanas. O sea, es que por Dios, yo creo que estos son temas de fondo que la sociedad debería pensarlos con absoluta profundidad. Pero si tú tienes a los políticos que juegan a manejar la justicia, esto no va a cambiar jamás. Por eso hay un papel preponderante de nosotros, de ustedes, de nosotros como sociedad. Siete de la mañana con 34 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.